Hacemos esta comunicación desde el Tribunal para aclarar algunos aspectos sobre las demandas de nulidad y solicitud de recuento general en Orotina planteadas por la Unidad Social Cristiana. Como hemos dicho en otras ocasiones, antes que autoridades electorales somos servidores públicos. Tenemos el deber de explicar las decisiones que toma el Tribunal. Primero, dos cuestiones generales. La primera es que las reglas sobre cuándo se haría recuento de los votos estaban claras desde el principio. Desde el año 2009, el Código dice que el conteo que hacen las juntas receptoras la noche de la elección es definitivo. Y el Tribunal ha precisado en cuáles casos excepcionalmente hace un recuento durante el escrutinio en su sede central. Son cinco casos. Estas fueron las cuatro razones del recuento que hubo en las elecciones municipales de 2010, 2016 y 2020. La única diferencia en estas de 2024 fue que, además, el Tribunal estableció un quinto supuesto. Mesas en las que se utilizó la papeleta única electrónica. Estas reglas, insisto, estaban claras desde el principio. Podrían reconsiderarse a futuro, pero cambiarse a medio camino, no. ¿Por qué? Por un principio básico de integridad de los procesos electorales. Reglas ciertas, resultados inciertos. Lo único que debe desconocerse una vez empezado el proceso electoral es el resultado, pero las reglas deben estar definidas y no pueden cambiarse durante la competencia. Sobre el caso particular de la Unidad Social Cristiana en Orutina, voy a precisar cinco puntos para claridad general. Primero, la demanda de nulidad es un mecanismo para anular el resultado de una mesa, no para recontarla, que es lo que pide esa agrupación partidaria para la totalidad del cantón. Segundo, en Orutina ya se recontaron todas las mesas que se tenían que recontar, que fueron seis. Tercero, no hay papeletas para la alcaldía de Orutina que estén extraviadas. Cuarto, no hay decenas de papeletas más para un cargo que para otro o disparidades en las cantidades, como ha señalado la Unidad Social Cristiana. En prácticamente todos los casos, las diferencias señaladas obedecieron a errores en el mensaje de transmisión realizado por la Junta Receptora de Votos la noche de la elección. Pero cuando revisamos las actas de cierre firmadas en todos los casos por representantes de la Unidad Social Cristiana en esas mesas, que vieron con sus propios ojos los conteos y firmaron esas actas, dando fe de ellos, los números cierran. Por último, solo hay un caso, la BESA 2799, en la que ciertamente hay un voto de más para la alcaldía. Pero la Junta Receptora de Votos, con presencia de miembros de mesa y fiscales de al menos tres partidos distintos, entre ellos la Unidad Social Cristiana, consignó desde las 9.50 de la mañana del día de la elección, en la hoja de incidencia del padrón registro, la razón por la que había un voto más para la alcaldía. Porque, por error, que repito, transparentemente consignaron, a algún elector le entregaron dos papeletas para la alcaldía y no le entregaron la papeleta para la sindicatura y concejalías de distrito. No podemos saber para quién era ese voto de más, o si fue en nulo o en blanco, pero aunque hubiera sido a favor del partido más votado y se anulara, la diferencia de ese partido con la Unidad Social Cristiana se reduciría, pero no cambiaría el resultado. Tendremos ganadores, electas y electos oficialmente declarados cuando el tribunal emita las resoluciones de declaratoria de resultados. Entretanto, avanzamos con total transparencia sobre el escrutinio definitivo de la papeleta para las alcaldías, para luego continuar con las de los demás cargos por los que votamos.